Listo, ya estoy listo para decirle que le depara el destino, los horóscopos del día de hoy, pero no olvide, no olvide el quitar la energía negativa, campanita, y por favor, tampoco olvide el decreto. El decreto de hoy dice siempre, aunque haya energía negativa a mi alrededor, yo soy la vibración positiva que convierte todo lo negativo en amor. Usted siempre, si es energía positiva, va a ver que todo va a convertirlo lo negativo en amor y sonriendo y con mucho amor, iniciamos los horóscopos para ti, que eres del signo de Aries. Aries, aprende a decir no, pero sobre todo aprende tú a no hacer cosas que no debas de hacer. Por favor, ya contrólate, ya gobiérnate y pon acción a tu día a día, pero en positivo. El color para ti, Violeta, el número, el número va a ser el 33 y los ángeles te dan libertad y desapego. Para ti, que eres del signo de Tauro. Tauro, el día de hoy, toma un nuevo camino, toma un nuevo rumbo, toma una manera nueva de hacer las cosas. A lo mejor si vas al trabajo de un lado a otro, pues cambia esa ruta y vas a ver que vas a abrir nuevos caminos y más positivos. El color para ti, el negro, el número va a ser el 66 y los ángeles te dan calma y paz interior. Para ti, que eres del signo de Géminis, Géminis, la gente amable se va a acercar a ti y te van a ayudar en cierto trámite legal que tienes que hacer. Vas a ver cómo vibrando en positivo ese trámite, pero así lo vas a arreglar. El día de hoy, para ti, el color Violeta, el número va a ser el 33 y los ángeles te dan fortaleza y resolución. Para ti, que eres del signo de Cáncer, dice, hay algo mejor. Fíjate, a veces si levantas esta piedrita, no creías, pero había algo mejor. Bueno, fíjate muy bien y levanta los caminos que sigues para ver las mejores opciones que pudieras tener. No te niegues a ellas. El color para ti hoy va a ser el color rosa. El número va a ser el 65 y los ángeles hoy te dan seguridad y autoestima. ¡Cómo te quiero, Leo! Es tu turno para ti, leoncito o leoncita, dice, obtén más información y sobre todo cambia la estrategia de hacer las cosas. A veces todo lo haces igual, muy repetitivo y dices, momento de cambiar, es momento de liberarse y momento de iniciar cambios positivos para ti. El día de hoy, para ti, el color verde esmeralda, el número va a ser el 25 y los ángeles hoy te regalan brillo y creatividad. Para Virgo, fíjate muy bien, Virgo dice, es muy probable que venga una persona importante a tu vida. Puede ser en amor o puede ser en el trabajo, pero yo veo o vibro más que va a ser en el amor. Esa persona recibe la con mucha energía positiva porque puede ser alguien importante para ti. Una pelea o discusión que había habido con tus familiares o alguna amiga muy querida va a terminar en una reconciliación. El color para ti, Virgo, va a ser el color marrón, el número va a ser el 80 y los ángeles te dan humor y juego. Para ti que eres del signo de Libra, dice, define muy bien la estrategia nueva que vas a seguir. Estás haciendo muchos cambios en tu vida y ves que todos te están favoreciendo, te están saliendo bien, pero no todos se pueden quedar Libra. Así que es bien importante que eso peces y que digas, bueno, esto pesa más, esto pesa menos, me quedo con esto y esto lo dejo en el cajoncito y cuando lo necesite lo voy a usar. El día de hoy para ti el color blanco, el número va a ser el 23 y los ángeles te dan despreocupación y alegría. Escorpión, es tu momento, dice, estás en recuperación, tanto espiritual como física y esa recuperación física te va a hacer que te sientas mucho mejor. Personas del signo de escorpión que tenían padecimientos en huesos van a ir mejorando, incluso hasta se pueden ir quitando. El color para ti violeta, el número va a ser el 19 y los ángeles hoy te dan seguridad y confianza. Para ti que eres del signo de Sagitario, muy buenos días Sagitario, fíjate muy bien lo que te voy a decir, dice, sigue tu intuición y cuando llegues a ese punto necesario o ese punto que quieres, comunícate claramente, expresa bien lo que sientes y lo que quieres decirle a las personas y vas a ver mucho cambio en tu día a día. El color para ti gris, acero, el número 62 y los ángeles te dan luz y amor divino. Para ti que eres del signo de Capricornio, dice, ya actúa, ya levántate, ya ponte las pilas y que no te dé miedo porque las cosas te van a salir bien, no nomás las dejes aquí, víbralas desde acá y párate y ponlo en acción. El día de hoy para ti el color amarillo, el número va a ser el 40 y los ángeles te dan, fíjate, ternura y protección angélica. Para ti que eres del signo de Acuario, dice, no debes de preocuparte ya, los ángeles, la energía positiva te está ayudando a avanzar, así que despreocúpate y todo lo que quieres, hazlo porque vas a ver un resultado muy favorecedor para ti. El color rojo, el número va a ser el 30 y los ángeles hoy te dan seguridad y confianza. Y para ti que eres del signo de Pisces, dice, la confianza va a vibrar hoy en ti, así que ten esa confianza de acercarte a personas importantes y pedirles o decirles lo que quieres. Si bien a lo mejor no te dan en ese momento lo que estás necesitando, lo van a pensar y en muy poco tiempo lo vas a ver recibido. Así que por favor, ponte las pilas, el color para ti, verde, agua, el número, el número va a ser el 05 y los ángeles hoy te están regalando fe y aceptación.